¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. Es el pasaje de la curación de la suegra de Pedro, y también de muchos enfermos a los que Jesús curó, y después se retiró a orar. Las curaciones milagrosas son señales del poder salvador de Cristo. Con sus milagros, Jesús manifiesta que el reino mesiánico, que fue anunciado por los profetas, está ya presente en su persona. Comenta San Jerónimo, Ojalá venga Jesús y entre en nuestra casa, y con un mandato suyo cure la fiebre de nuestros pecados, porque todos nosotros tenemos fiebre. Tengo fiebre, por ejemplo, cuando me dejo llevar por la ira. Existen tantas fiebres como vicios. Por eso, pidamos a los apóstoles que intercedan ante Jesús, para que venga a nosotros y nos tome de la mano. Pues si Él toma nuestra mano, la fiebre huye al instante. Él es un médico excelente, el verdadero protomédico. Sabe tocar sabiamente las venas y escrutar los secretos de las enfermedades. No toca el oído, no toca la frente, no toca ninguna otra parte del cuerpo, sino la mano. Aquella mujer tenía la fiebre porque no poseía obras buenas. Primero, por tanto, hay que sanar las obras, y luego quitar la fiebre. Cuando nuestra mano posee obras malas, yacemos en el lecho sin podernos levantar, pues estamos sumidos totalmente en la enfermedad. Y veamos que después de hacer estas curaciones, Jesús se retiró a un lugar desierto para orar. El Señor nos enseña con su conducta el lugar primordial que debe ocupar la oración en nuestra vida. Ese trato íntimo y solitario con Dios. No se trata solo de hacer apostolado, de hacer muchas obras, sino también y sobre todo, de dedicar largos espacios de nuestro día para estar a solas con el Señor, amándole, dándole gracias, exponiéndole nuestras necesidades, intercediendo por los demás. Sin la oración, el cristiano es como una planta sin raíces, tarde o temprano terminará muriendo. En la oración, Dios nos transforma, nos cura de nuestras enfermedades, no solo físicas, sino sobre todo espirituales, y nos capacita para ayudar a los demás. Cuando hacemos obras buenas, después de habernos encomendado al Señor, esas obras no las hacemos nosotros, sino que es Cristo quien obra por medio nuestro. En cambio, si nos olvidamos de acudir a la fuente, por más obras que hagamos, serán obras puramente humanas, que no tendrán la eficacia de la gracia de Cristo. Por eso, nuestra amistad con el Señor debe ser día a día más honda y sincera, y para eso debemos empeñarnos seriamente en evitar todo pecado deliberado, guardar el corazón para Dios, procurar rechazar los pensamientos inútiles, rectificar la intención de nuestras obras. Pidámosle a la Virgen, maestra de oración, que nos enseñe a orar como enseñó a Jesús, y que nos libre de los demonios que nos inclinan al mal.